Hola, bienvenidos un día más al canal, gracias por acompañarme con un nuevo vídeo. Hoy les quise traer diferentes ideas para hacer flores de tela con esos retacitos que nos van quedando. Para la primera idea, como pueden notar, estoy usando unos círculos de tela de aproximadamente 4 centímetros de diámetro. Estoy usando 16 piezas en total. Estos círculos los puedes cortar más grandes o inclusive más pequeños. Para formar la rosita, estoy usando la tapa de un frasquito porque no tenía un vaso que tenga más o menos la boquita de este tamaño. Pero puedes usar perfectamente un vaso para hacer esta manualidad. Así que lo que voy a hacer es pegar cada círculo de esta forma, poniendo silicón caliente al centro del círculo, doblando por la mitad, tal y como estamos observando en la imagen, hasta terminar el círculo completo. Ya que esté listo, continuamos con la misma secuencia hasta terminar todos los círculos de tela que tengamos. Si desean, pueden aumentar más círculos de tela, pero me pareció que 16 piezas eran suficientes. Así que lo que vamos a hacer es seguir el procedimiento. Una vez que estén pegadas las primeras 15, la última pieza de círculo vamos a pegar cubriendo completamente la parte del círculo que nos quedó. Desprendemos de la tapita y mira que bonitas rosas nos quedan usando simplemente unos círculos de tela. Hice de estos colores, en color azul y amarillo, porque son las telas que tenía. Me parece que quedan preciosas para hacer manualidades y decoraciones. Espero que esta idea te haya gustado. Comencemos con la idea número 2. Para ello, nuevamente estaré usando círculos de tela. Esta vez usaré 14. Vamos a usar 7 de 10 centímetros de diámetro y 7 de 8.5 centímetros. Como siempre, puedes variar el tamaño de las circunferencias. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser coser de esta forma. Vamos a hacer dos dobleces en la tela, formando una especie de triángulo. Y vamos a empezar a hacer unas puntadas bastante largas con hilo y aguja, tal y como estamos observando en imágenes. Este procedimiento lo vamos a realizar con los 7 primeros círculos, que son los de 10 centímetros de diámetro, los cuales vamos a ir uniendo de la misma forma. Vamos a hacer dos dobleces, formando una especie de triángulo. Y les vamos a ir dando unas puntadas para unirlas entre sí. Recuerda que puedes usar la tela que tengas en casa, reutilizar esos retacitos que nos van quedando. En específico para esta manualidad, me parece muy bonita hacerla con las telas de color amarillo, ya que vamos a formar un girasol. Pero para las rosas que hicimos, podemos usar diferentes colores de tela. Una vez que ya terminemos con los 7 círculos, los vamos a unir formando una pequeña flor de esta forma. Ya que esté listo, vamos a comenzar a hacer el mismo procedimiento con los círculos de tela más pequeños. Y básicamente vamos a repetir todo el proceso. Como les iba comentando, para esta manualidad, o para estas flores, me parecen ideales las telas de color amarillo. En esta ocasión estoy usando tela de raso, pero puedes usar la tela de color amarillo que más te guste. Seguimos el procedimiento. Y ya que estén listas, también usaremos otro pequeño círculo de tela, que va a ser la parte central de la flor. Y esta mide aproximadamente 8 centímetros. Con hilo y aguja vamos a hacer un hilván alrededor de todo el círculo. Para poder formar la parte central de nuestra flor. Nos quedará como una especie de bolsita. También corté un círculo de cartón finito, que mide aproximadamente 4 centímetros. Y vamos a usar un poquito de guata o relleno para peluches. Lo vamos a introducir de esta forma. Y también vamos a introducir el círculo de cartón. Vamos a alar el hilo. Y lo vamos a asegurar muy bien. De esta forma obtenemos la parte central de la flor. Ahora sí, solo nos queda armar nuestro girasol. Vamos a unir ambas florecitas. La del diámetro pequeño y la del diámetro más grande. Tratando de cruzar los pétalos para que se vea mucho mejor. Pegamos la parte central que hicimos con el cartoncito. Y también corté unas hojitas de color verde. Estas las corté en fieltro para que se vea mucho mejor. Para tapar las imperfecciones. Estoy usando otro círculo de tela. Esta es tela TNT. Pero puedes usar foamy, goma eva o el material que te guste para cubrir las imperfecciones. Este girasol me parece ideal para realizar nuestras manualidades. Y también para hacer algunas decoraciones. De ellas hice varias. Y mira que lindas quedaron. Espero que esta idea tan sencilla también te haya gustado. Y si es así no olvides dejarme un comentario. Y por supuesto suscribirte para más ideas en el canal. Para la tercera idea nuevamente estaré usando tela. En esta oportunidad estoy usando tela de organza. De retacitos que me quedaron. Cortaré cuadros de 6 por 6 centímetros aproximadamente. No es necesario que queden los cuadros muy perfectos. Pero vamos a tratar de que queden prolijos. Una vez que tengamos los suficientes cuadros. Que en esta ocasión fueron 10. Vamos a ir pasando hilo y aguja de esta forma. Doblando por la mitad. Se formará como una especie de triángulo. Y por alrededor vamos a pasar hilo y aguja. Tal y como estamos observando. Alamos el hilo y lo aseguramos. De esa forma obtenemos un pequeño pétalo. Este procedimiento lo vamos a repetir. Con los 10 cuadritos que hicimos previamente. El proceso será el mismo. Vamos a hacer un pequeño hilván por los bordes. Aseguramos y cortamos el hilo. Cortamos algunos excedentes que nos hayan quedado. Y repetimos el procedimiento. Ya que estén listos. Vamos a usar estos pequeños pistilos. Estoy usando 4. Los doblé por la mitad. Los voy a asegurar con un poquito de silicón caliente. Para que podamos trabajar mucho más fácil. Ahora pegamos pétalo a pétalo. Para tratar de formar una rosita. Vamos a pegarlas muy bien. Esperando a que seque el silicón caliente. Para que queden muy bien. Una vez que estén listos. Quitamos el excedente de la parte inferior. O de la parte de atrás. Y tapamos las imperfecciones. Con otro pedacito de tela. Esta vez corté un círculo de tela. De la misma forma en TNT. Pero puedes usar la tela que tengas en casa. Así de esta misma forma hice varias. Y me parecen también muy bonitas. Para hacer manualidades y decorarlas. Puedes usar retacitos de tela de diferentes colores. Para la cuarta idea. Estoy usando tela de jean o mezclilla. Corté varios círculos. Y tienen un diámetro de 6.5 centímetros. Los corté en total 6. Para hacer esta flor. Me parece ideal para reutilizar. Esos retacitos de tela de jeans. De esos pantalones que nos quedan de las manualidades. Y hacer decoraciones sencillas. Lo único que vamos a realizar. Es doblar por la mitad. Y hacer dos dobleces adicionales. Tal y como estamos observando en imágenes. Y simplemente vamos a pasar el hilo y aguja. Por la parte central. Uniendo todas las piezas. Esta flor me parece muy sencilla. Fácil y rápida de hacer. Recuerda que los círculos. Puedes cortar los más grandes. O más pequeños. Una vez que estén las 6 piezas. Juntas. Las vamos a asegurar. Y vamos a unir la última pieza. Con la pieza inicial. Así formamos una flor muy bonita. Para decorar nuestras manualidades. Para cubrir las imperfecciones. Que puedan haber quedado de la parte de atrás. Corte otro círculo de la misma tela. La vamos a pegar. Con la ayuda de silicón caliente. Y como decoración. Estoy usando una perlita. Para pegar en la parte central. Mira que bonitas quedan. Me parecen muy bonitas. Para decorar nuestras manualidades. Espero que esta idea también te haya gustado. Y si es así. No olvides dejarme un like. Para la quinta idea. También usaremos círculos de tela. En esta oportunidad usaré 5. Estas flores son muy sencillas y fáciles. Alguna vez ya las hicimos en el canal. Nuevamente usaremos hilo y aguja. Y lo que vamos a hacer. Es doblar por la mitad. Cosemos con puntadas. No muy pequeñas. Por todo alrededor. De la parte que doblamos de la tela. Así como estamos observando. Este procedimiento lo vamos a realizar. Con las 5 piezas. O los 5 círculos de tela. Una vez que estén listas. Aseguramos. Y unimos la primera pieza. Con la última. Formando así. Una flor de 5 pétalos. Esta idea es bastante sencilla. Y rápida de hacer. Me parece una bonita forma. De hacer nuestras pequeñas flores. Para las manualidades. Para decorar la parte central. Estoy usando este pequeño plástico. De decorativo. Pero puedes usar un botón. O forrar un pedacito. De cartón. Para cubrir las imperfecciones. De la parte de atrás. Estoy usando otro círculo de tela. Y así. Tener un mejor acabado. Estas flores son ideales. Para nuestras decoraciones. Y así. También reutilizar. Esos retacitos de tela. Espero que esta idea. También te haya gustado. Para la sexta idea. Nuevamente. Estoy usando. Cinco círculos de tela. Los cuales tienen. Ocho centímetros de diámetro. Aproximadamente. Al igual que la idea anterior. Y lo que vamos a hacer. Básicamente. Es. Hacer dos dobleces. Tal y como hicimos. En el girasol. Y vamos a dar. Unas puntaditas. Las puntadas. No las vamos a hacer. Muy cortitas. Para que. El acabado. Sea mucho más bonito. Realizamos este procedimiento. Con los cinco pétalos. Recuerda. Que puedes usar. La tela. Que tengas en casa. Estoy usando. Nuevamente. Tela de raso. Porque. Tenía. Algunos retacitos. De tela. Y me parecieron. Ideales. Para hacer. Estas florecitas. Las vamos a asegurar. Muy bien. Uniendo la primera pieza. Con la última. Y así formamos. Esta flor. Con piquitos. Que básicamente. Es igual. A la flor anterior. Decoramos la parte central. Y cubrimos nuevamente. La parte de atrás. Para que no se vean feas. Las imperfecciones. Que quedan. Estas flores. Me parecen ideales. Para decorar. Nuestras manualidades. Y también podemos usarlas. Para diferentes cositas. Espero. Que las ideas. Del día de hoy. Tan sencillas. Les hayan gustado. Si es así. No olviden. Dejarme un me gusta. Comentar. Cuál fue la flor favorita. Para ustedes. Por supuesto. Las y los invito. A suscribirse al canal. Así formar parte. De esta hermosa. Familia virtual. Conmigo será. Hasta un próximo video. Cuídenseme muchísimo. Las quiero un montón. Chao. Chao.